Coraline y los presidentes Cuidado, caliente Un sonador oxidado No 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 Mamá ¿Qué haces aquí a medianoche? Llegas a tiempo para comer, ¿verdad? Tú no eres mi madre Mi madre no tiene unos B-b-b-b-bo-bwowinskis ¿Te gusta? Soy tu otra madre, tontuela Ahora dile a tu otro padre que ya venga, Cines Adelante Está en su estupido estudio ¡Oye, tú! ¿Qué tal, Coraline? ¿Quieres oír mi nueva canción? No es necesario Este piano me toca el piano ¡Oh! 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 Lola Ella dice que la cena está lista ¡Mmm! ¡Quién tenga hambre que alce el piano! ¡Oh! ¡Hi-ho-ho! ¡Sí! ¡Wow! Él puso una cara larga Y a mamá no le gustó ¡El lujo! Algodón rosa ¡Mírate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Caballero! ¡Para limitar sus ojos y oídos y para hacer latir su corazón! ¡Hol! ¡Yo! ¡Sergué! ¡Les presento! ¡Impresionante! ¡Estupendo! ¡Y sorprendente! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡O NOS ENCANTÓ, SENRIR B! ¡ADNOS ENCANTO, SEÑOR B! ¡JORD! ¡FUE ALGO TAN! ¡ALGO TAN! ALGO RIDÍCULO! ¡Eres bien! ¡SORPRENDENTE! Oh! ¡Eres bien! ¡Tú y también tu buen amigo! ¡DASVEDAANIA, CAROLINE! Coraline Quiero ir a casa ¿Qué tal Coraline? ¿Quieres oír mi nueva canción? Este piano me toca El piano No debo hablar si mamá no está aquí Si no vas a hablar conmigo voy a buscar al otro YB Él va a ayudarme Olvídalo Él puso una cuerda larga Y a mamá le gustó ¿YB? ¿Ella te hizo esto? ¡Mírate! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Mamá de verdad! ¡Mamá real! ¡Ah, las compras de mamá! ¡Ah! El yibi ruidoso ¿Ah? Ja, ja, ja Sí Ah Oye ¿Recuerdas la vieja que te regalé? Ah Mi abuela está molesta Dice que era Ana La que desapareció Y tú la mataste, ¿no es cierto? Bueno, eh Era idéntica a ti ¡Tonto, loco! Eh, eh, escucha Yo, yo, yo creo que no, no debería ¡Ah! Le diré a la abuela que Estás ¡Loca! ¡Ah! 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 Eh, eh, escucha Yo, yo, yo creo que no, no debería ¡Ah! Eh, eh, escucha Yo, yo, yo creo que no, no debería ¡Ah! 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 ¡Penómeno! ¡Loca! ¿Loca? ¡Tú fuiste tonto que me tiró la muñeca! ¿Sabes dónde están mis padres? ¡No! ¡El espejo mágico! ¡Ah! 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 Sube aquí, nena, te quiero mostrar algo Mmm, qué rico ¡Mamá!